Dive que en dos ya cuento, a ver los concillos Dive que en dos ya cuento, a ver los concillos Dive que en dos ya cuento, a ver los concillos Vaya que se que no se quedó, me caí y goyó Vaya que me cuándo, me caí y se quedó Vaya que se que no se quedó, me caí y goyó Música Un bonito saludo, ahí para mi gente, de Cruz Pantanco Guerrero, allá para la familia Guadalupe, y la familia Vázquez. Música 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 Música